¿Qué es la gasolina persa? Si esto no es así, estamos ante un producto con un alto contenido de azufre y generará un menor octanaje. Esto ocurre porque en Irán el aditivo utilizado es etanol y además no tienen alquilato, una conclusión a la cual llega sin ningún inconveniente ya que las plantas de alquilación en Venezuela no funcionan desde hace varios años.